Seguimos y hablamos ahora de cómo se ha reformado la ley de sucesiones y también de donaciones, que es una parte muy interesante de la que nos va a hablar hoy nuestra amiga, ella es abogada y presidenta del Colegio de Abogados de Estepona, Pilar Mayor. Muy buenas tardes, Pilar, bienvenida. Bueno, por ahora sigue siendo presidenta, ¿no? De momento todo sigue igual. Porque esto es como las elecciones, ¿hay cada cuatro años? Sí, cada cuatro años se cambia el decano y mi cargo es un cargo de confianza, digamos. De confianza. Pues vamos a hablar hoy de la ley de sucesiones, que a mí me sale la palabra, hay tantas heces, cómo se ha modificado y ahora es mucho más atractiva que hace algunos meses, ¿no? Sí, efectivamente. A partir del 11 de abril se ha bonificado la cuota, la cuota que había antes para abonar, se ha bonificado en un 99%. Eso quiere decir que anteriormente, ¿qué teníamos? Anteriormente teníamos unas reducciones de hasta un millón de euros de padre a hijo. Siempre hay que acordarse que no es la misma cuota, depende de quién heredes y cuál sea tu circunstancia. El parentesco, ¿no? El parentesco y la circunstancia del que va a heredar. Del que va a heredar. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, a lo mejor es más fácil. Si tu hermana y tú vais a heredar cada una un millón 30.000 euros, por ejemplo, con la anterior ley, tú que tienes un patrimonio ahora mismo de menos de 400.000 euros, tendrías un millón de euros sin pagar impuestos y por los otros 30.000 pagarías aproximadamente unos 2.800 euros. ¿Por qué es que tanto por ciento? Es una escala. Es una escala, siempre 2.800. No, no, no. Es una escala que depende de la cantidad a más dinero, más porcentaje. Más porcentaje. Yo he cogido esos cálculos de un artículo que he leído interesantísimo, un informe que ha hecho un experto. Los cálculos no son míos, pero... ¿Vale? Entonces, tenemos... Pero en el caso de mi hermana... En el caso de tu hermana, si tu hermana tiene mucho más dinero que tú y su patrimonio es mayor de 400.000 euros, no tendría ese derecho a la reducción del millón de euros. Por tanto, pagaría por el millón 30.000 euros. Pagaría alrededor de 300.000 euros. Vaya tela, ¿no? Entonces, heredando las dos de la misma persona, de un ascendiente, sean tus padres o tus abuelos, una, según su circunstancia personal, pagaría unos 2.800 y otra unos 300.000. Claro, entonces todo depende de la persona que herede las circunstancias económicas y el patrimonio que tenga. Exactamente. Y el parentesco y la edad y una serie de requisitos que son muchos. Pero ahora con la reforma, tú que pagarías 2.800, pagarías 28 euros. ¡Uy, qué bien! Y tu hermana, que pagaría 300.000, se le queda en 3.000. En 3.000. Oye, no hay color. Entonces, claro, es interesantísima la rebaja que se ha realizado. Esta rebaja, esta reforma se ha hecho en Andalucía, porque hay que decir también que esta ley depende siempre de cada comunidad, ¿no? La ley, el impuesto es un impuesto estatal. Lo que pasa es que está diferido, en el caso andalucía, está diferido a la comunidad autónoma. Entonces, efectivamente, la reforma se ha hecho en sede de comunidad autónoma. Claro, porque hay otras comunidades que ya tenían esta bonificación mucho antes que nosotros. Sí, efectivamente. Esto ha sido gracias también al empeño, a las firmas, al pueblo que sea... Esto era una demanda con mucha existencia de todo el mundo, porque no nos parecía justo a ninguno de nosotros que hubiese una diferencia entre las distintas comunidades autónomas. Claro, porque ya que es una ley estatal, oye, pues debería estar regulado por el Estado y todo el mundo, somos españoles, con las mismas ventajas e inconvenientes, derechos y obligaciones, ¿no? Efectivamente. Y bueno, para el derecho, para vosotros, ha sido también una ley muy aplaudida, una reforma muy aplaudida, para todo el mundo imagino que sí, pero lo que se conoce menos es el tema de las donaciones. Claro, es que la donación es un apartado importantísimo y que estaba muy olvidado porque era muy caro donar, era muy caro, sigue siendo caro, pero ya no tanto. Entonces, para una, la donación es mucho más interesante que, bueno, heredar es algo que no se puede evitar, pero la donación es algo que se hace en vida de la persona que quiere donar algo y que tiene el control sobre eso, las donaciones son revocables, pueden revertir otra vez al patrimonio del donante en determinadas circunstancias, se pueden revocar por ingratitud, o si tú le haces una donación a un pariente y ese pariente... No se porta bien contigo. Bueno, te niega alimentos o te denuncia por algún motivo o algo así, se pueden revocar las donaciones, se le pueden poner condiciones, es una figura muy, muy interesante. ¿Y por qué la gente conoce menos el tema de la donación? Porque hasta hace, hasta que se ha reformado el impuesto, la donación pagaba tres tipos de impuestos, pagaba el impuesto sobre las donaciones, que era altísimo, altísimo, igual es una escala, pero iba entre el 8, aproximadamente el 8 al 35% en función del valor y con una escala era muy alto, y además se pagaba una plusvalía, la plusvalía municipal, como una transmisión normal, como si fuera una venta, pero la pagaba el que recibe la donación, no el que dona, pero es que además el que dona pagaba un incremento de patrimonio en renta. Entonces, suponía pagar tres impuestos y resultaba bastante caro. Por poner un ejemplo, solo en el impuesto de donaciones, si de padre a hijo se dona una vivienda, valor 240.000 euros, que es el cálculo que yo tengo en la cabeza. Así que en la casa te ha costado eso. 240.000 euros, ni un euro más, ni un euro menos. Pues de esos 240.000 euros, el que recibe la vivienda o el dinero tendría que abonar 40.000 euros por el impuesto de donaciones, más la plusvalía, más el que dona la repercusión que le corresponda en renta según sus circunstancias personales. Es muchísimo. Muchísimo. Y eso, con una bonificación ahora de la cuota del 99%, pues se queda en 400. Claro, que es algo ya... Que es algo muy asequible. Hay que seguir pagando los tres impuestos. Por supuesto. Pero bonificados. Uno muy bonificado. Uno. 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 Los otros dos no. Los otros dos no. Y siguen igual su curso. Exactamente. Pero sigue siendo más interesante que la herencia, ¿no? Hombre, es más interesante que la herencia en el sentido de que en la donación, ambas figuras, ambas partes están vivas y pueden decidir en qué condiciones se van a donar, si hay alguna causa, si se puede revocar la donación por algún motivo, si va a revertir la... Por ejemplo, imagínate que un padre le dona a un hijo que a su vez no tiene hijos. Pues puede poner en la escritura, mire, en el caso de que mi hijo fallezca antes que yo, sin herederos, que revierta a mí otra vez. Porque si no, revertiría, ¿en quién? Bueno, si no, si el hijo... Depende de cuándo fallezca el hijo, pero si el hijo fallece y el padre vive, revertiría al padre por herencia, pero si no vive, sería los hermanos. Los hermanos ya están en otro grupo. Los hermanos sí pagan. Heredar un hermano es muy caro. Es muy caro, heredar de hermano a hermano. Claro, aquí la bonificación es solo para los grupos 1 y 2, que son descendientes... De padre a hijo. Exactamente. Y ascendientes, de hijo a padre. De hijo a padre. Hermano no. Y cónyuge, no. Eso no estarían bonificados con el 99%. No. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer el testamento, no vamos a dejar la herencia a un primo porque le estamos haciendo algo... Claro. ...que no le puede gustar mucho, ¿no? Hombre, en el caso de las donaciones también eso se puede, a ver, se puede pensar en una familia bienavenida si yo quisiera donarle algo a un sobrino mío. Sí, ¿sabes cómo hacerlo? Claro. Habría que mirar la fórmula, ¿no? La fórmula más clara sería yo se lo donaría a mis padres, que es un ascendiente, es de mi grupo y entonces tendría la bonificación, y luego mis padres se lo donarían a mi sobrino, que como es nieto de ellos tendría la donación. Entonces sería padres, hijos y nietos. Claro, sería más barato dos donaciones, una de mí a mis padres y otra de mis padres a mi sobrino, que una sola directamente a mi sobrino. Por lo tanto, Pilar, por eso es tan importante que cuando tengamos que hacer algo de este tipo vayamos a hablar con un profesional porque siempre hay que hacer el estudio del caso concreto, el capital de cada uno, el patrimonio, lo que vale, lo que tiene uno de patrimonio, lo que tiene el otro. Efectivamente. Esto no se puede hacer a voleo. ¿Cuántos requisitos se cumplen? Si además de toda esa bonificación, antes ha habido algunas reducciones, porque hay reducciones, pues depende si el que recibe, ya sea por herencia o por donación, si el que recibe es un discapacitado, pues tiene una serie de reducciones, si es menor de 35 años y es para su vivienda habitual, tiene unas reducciones. También. Hay que ver el caso concreto antes de dar ningún paso. Entonces, lo bueno de las donaciones es que como se hace en vida, oye, pues la persona que dona lo disfruta más todavía. Porque, oye, yo me gusta hacer regalos, ¿no? A veces se disfruta más regalando que recibiendo. Bueno, en el caso, según qué tipo de regalos, ¿no? Pero hay padres que dicen, es que yo quiero ver a mis hijos felices con sus patrimonios yo en vida, ¿no? Es muy frecuente, muy frecuente que los padres vendan su patrimonio, pues venden una finca y deciden regalar el producto de esa venta entre sus hijos. Bueno, pues eso antes que costaba muchísimo dinero y era casi prohibitivo, ahora ya está mucho más al alcance de todo el mundo. Y además, hoy en día, tenemos, bueno, pues que la gente vive hasta los 100 años casi. Claro. Entonces, hay que esperar que tu padre ya no esté y tú a lo mejor pasando calamidades porque no puedes disfrutar de esa herencia. Oye, pues una donación y el hijo o la hija o el nieto, pues tiene más comodidad en vida, ¿no? Efectivamente. Que eso también se le quitan cargas al donante porque el donante, cuando lo tenía en su patrimonio, pues tenía que pagar los impuestos, el IBI, todo sobre esas fincas que si ahora pasa en otra persona, pues se descarga. Claro, y el impuesto sobre esa finca en renta lo paga el año que lo ha vendido solo, ¿no? El año que, claro, claro, solamente correspondiente al año de la donación. Luego ya eso se encarga del donante, el que lo recibe, hacer su declaración de la renta y ya en próximos años… Y ya lo que le corresponda según sus circunstancias fiscales, que cada uno tiene unas diferentes. Claro, exactamente. Oye, Pilar, pues me ha gustado mucho el tema de hoy porque hay mucha gente que no se ha enterado todavía de esa monificación o que sabe que ha sido reformado pero no sabe hasta qué punto. Siempre el millón de euros es la cifra, ¿no? En sucesiones. Sí, en este caso para herencias, pero en el caso de donaciones no hay. No hay, no. En donaciones hay un requisito que es imprescindible que es que se hagan en escritura pública. En escritura. Aunque sea dinero. Aunque te donen una cantidad de dinero porque está en el banco, en escritura pública y si es dinero, siempre justificando de dónde proviene. Y le hace que ir a un notario y que se haga todo legal, con escritura pública y que conste. Sí, que no vale hacer una transferencia de padre a hijo, venga, que te hago una donación y te voy a donar 10.000 euros. A partir de qué dinero ya se consideraría donación. Donación desde el momento en que sea un acto liberatorio. O sea que yo te lo doy sin recibir nada a cambio. Sí, pero yo por ejemplo puedo darle a mi hijo un ingreso de 1.000 euros. O ya... Sería una donación. ¿Qué pasa? Que claro, no van a poner el foco en esas cantidades que no son llamativas. Que son pequeñas. Que son pequeñas. Sí, sí, sí. Algo puntual. Lógicamente, algo puntual. No, no, no lo voy a hacer todos los meses, ¿no? Me dices que no. Que no. Bueno, pues Pilar, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues abrirnos un poquito de luz en este tema que está un poquito ahí que no sabíamos bien. Y yo creo que todo el mundo aplaude esta bonificación, esta reforma. Sí, la reforma es muy beneficiosa, sin duda. Pues gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos acompaña nuestra coach de belleza, ella Reyes Paya, que hoy que nos traerá a nuestro café y té, tendencias, maquillajes, enseguida lo conoceremos.